como pertinencia social, a esa calidad académica que quiere formar jóvenes, mujeres y hombres que entiendan que son agentes, sujetos de transformación de esas realidades. Estos nuevos claves de estudio significan que hoy la universidad está al día de los nuevos debates disciplinares en cada uno de nuestros programas académicos. Pero no solo eso, sino que responden a las nuevas dimensiones de realidad que en técnicos financieros la creemos como los clamores del mundo y que esos planes y programas académicos responden para generar competencias y habilitaciones en los estudiantes para que sean sujetos de transformación en esas nuevas dimensiones de la realidad.